harry potter howard mystery video express hola brujas y magos bienvenidos a mi canal welcome to my channel yo soy lucho gonzalez ayam lucho gonzalez y bueno en el vídeo de hoy bueno les vengo a traer el vídeo express y en el vídeo express de ahora vamos a hacer la rebelión de los como era artes oscuras bueno no sé no lo de historia de los magos de 1612 eso así que bueno vamos a hacer eso y ya con esto finalizamos el capítulo que hay así que bueno vamos a jugar un poquitito juego de pociones que me quedó quiero que me había quedado pendiente que era esto no bien tenía que sacar acá bien perfecto y saque el cabito de ahí tengo que encontrar esas dos cosas ahí a no ahí no era entonces era acá me parece ahí está muy bien estaba al revés y bueno sigo escarbando a ver por acá ahí está y encontré la piecita y me faltaría es esa bolsa de ahí que no sé qué es así que bueno a ver si encontramos la bolsa me ayudan dónde estará esa bolsa no acá no está esa bolsa mierda bueno vamos a buscar por acá abajo a ver creo que esa es la bolsa me parece si creo que es es bueno no sé pero bueno no sé ni idea igual no sé vamos a ir por acá vos y por acá esto que tiene más así se va desbloqueando no porque si no no tenemos bien y algo al donde haya más amarillo acá bueno no sé bueno vamos a ver entonces con las energías capas ahora me van a dar así que bueno vamos a hacer lo de esto volvamos al piso en interior inferior oeste inferior a este digo rebelión de los duendes ahí está sí exactamente así era venga buen día clase hoy hablaremos sobre la rebelión de los duendes de 1612 veremos que esta revelación en específico tomó lugar en host mail bueno vamos a jugarla no 8 horas no a verse un montonazo bueno vamos a ver a ver qué es lo que llegamos a hacer lección de la rebelión de los duendes de 1612 comenzaremos la elección con los diferentes factores que desencadenaron la rebelión igual creo que lo completamos sé porque me voy a hacer lo posible para ganar todas las elecciones vince debería dar las noticias en la radio nacional de los hechiceros y se jóvenes quién puede decirme la causa de esto según la mayoría de los historiadores usted mismo roguan deja de hacerle preguntas hay sí roguan cállate no es que no va a parar de hablar convincen es difícil saber qué datos son más importantes que otros ahí va vamos a agarrar esto de recompensa ahí va muy bien lucho gonzález quizá puedas responder esta pregunta en qué lugar ocurrió la rebelión de los duendes de 1612 hoxmade bien perfecto o sea en 1612 ya existía hoxmade entienden o sea ni sus tataras ni sus tatarabuelo existían chicos lección del retrato creí que sería mejor escuchar la historia directamente de una de los fundadores de hogwarts robenclough habla el espejo éste me gustaría llevarte un recorrido por los lugares históricos de la brujería en hoxmade los fundadores apreciábamos dones diferentes más el deseo de educar era el mismo se imaginan que una foto te hable esperaba estudiar las batallas de la rebelión de los duendes de 1612 si pudiera conocer a uno de los fundadores de hogwarts cuál elegiría no sé y lo que tampoco sé por qué hacen tan largo esto apuesto que harry potter no pensaría no pasarían algo así ni idea bueno corte ya regresamos bien vamos a ir acá eso acá no hay momento más apropiado para demostrar su amor al conocimiento qué características valorabas al azar slidering en los en los estudiantes ingenio, valentía, lealtad valentía no a la puta madre, mierda bueno bueno, al menos no me puso cara de traste degustación de dulces traje caramelos comamos hasta explotar y sí, en esta clase te puedes pintar las uñas comer caramelos jugar videojuegos o sea, puedes hacer de todo porque la verdad que es tan larga bueno bueno, ya no podemos más, ¿no? bueno, y como verán no lo puedo dejar así a dos estrellas porque si yo lo dejo a dos estrellas no aprobamos, ¿entienden? y si no aprobamos, no pasamos porque ven, en ese caso es cinco estrellas para aprobar no una así que bueno eso es lo que me parece mal bueno, lo que voy a hacer ahora es ah, miren ya tendría mi último premio bueno, lo que voy a hacer ahora es ir a agarrar energías por toda la escuela y ver cuánto recolecto ya regreso listo bueno recaudé bueno, ahí saqué una recaudé trece en total me faltan dos juguemos con un Jojo Gritón sube y baja, sube y baja Jojo Gritón está en otra el tipo está en otro canal clase de Nick casi decapitado ya que Corvette Beans es bastante aburrido me ofrecí a cubrir el resto de la lección comencemos el Callejón Doctor el Callejón Doctor no es tan malo mientras sepas lo que haces mi corazón no soportaría el ataque de otro mago tenebroso bueno, lo que voy a hacer ahora es ir a la biblioteca vamos a estudiar con un amigo y ahí vamos a agarrar energías no sé si no se los desbloqueo a la madrugada nuevamente otra vez o a la mañana les parece mejor si les desbloqueo a la mañana directamente la les grabo la escena a la mañana ay, no sé si voy a poder grabar ah, sí puedo grabar a ver, ¿puedo grabar? estoy pensando, espérenme sí sí, creo que sí voy a poder grabar bueno, en fin vamos a estudiar con un amigo así adelantamos un poquitito porque vieron que nunca se sabe cuánto claro, pero el tema es que si no aumentas a ver bueno, con Ben ya estamos bueno, creo que con Jae hagamos un poquitito más y ahí ya tendríamos cuánto, 24 bueno, en fin vamos corte bueno, ya está ya completé acá con Jae así que me va a dar una miseria me va a dar yo creo que me daría, bueno, 10 energías dije 15 con mucho no, 5 bueno, en fin no, se los voy a tener que hacer a la mañana directamente bueno, pero 5 energías por lo menos adelantamos un poco ¿entienden? ¿hay tarjeta extra? sí, vamos bien, ahora con esto ya tengo 16 bueno, sí, porque hacen falta muchísimas energías para ir de estrella en estrella acá en estas 8 horas bueno, a la mañana se los desbloqueo, ¿ok? ay, pero claro no, bueno a la madrugada entonces sí, sí, sí a la madrugada porque la mañana no llega se los desbloqueo a la madrugada espero poder sí, toque poder sí, sí, sí puedo puedo bueno, a la madrugada a eso de las 5 estaré grabando de vuelta bien ¿quién puede responder mi pregunta? ah, sí ¿qué tal tú, Lucho González? ¿quién es el fantasma del Hiderin? ¿desliderin? qué sé yo ay no sé, ni idea estoy entre el fray del gordo y el varón sanguinario ¿el varón sanguinario será? sí bien perfecto y bueno y la última parte se las grabó después porque ahora no llegamos investigar la rebelión de los duendes de 1612 no olviden que debemos entregar un ensayo sobre la rebelión de los duendes de 1612 para el final de la clase pero se grabará después porque ahora no tenemos más energías muchas gracias muy bien bueno espero que les haya gustado a ver esperen voy a hacer así porque me sobró un poquito así que mientras me sobra un poco yo gasto lo que me sobra por lo que no me sobra no lo gasto bien bueno ya está no gasto más así que bueno espero que les haya gustado mucho el video de hoy si les gustó por favor no olviden dejar su like en el video también no olviden comentar a ver qué les ha parecido el video comparte el video por todas sus redes sociales así me ayuda muchísimo a difundir lo que de realizarlo también no olviden suscribirse a mi canal así se suman a este hermosísimo Phantom de Harry Potter y también no olviden activar la campanilla si no se pierden cada vez que Lucho González sube nuevo video a su canal de YouTube bueno entonces ahora sí dicho y hecho todo esto será hasta mañana